Llevado por la lucha esterar, el cero vieno, cuando encima de la planta, no lo voy a girar, ¡Carísico! Mandó un llamado para el asoci, al gran boom de la lucha libre mexicana, al hombre que representa el bien, al hombre que es el original de oro y plata, el hombre que creó la mística del regreso de Crash con ustedes, ¡Carísico! ¡Carísico! Todos los recintos en toda República Mexicana que han llorado con grandes leyendas de nuestro país, de Japón, de Estados Unidos. ¡Eres el mejor! 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 ¡M wagon mucho más de könnte Mexicana! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡San los miedos! ¡Miedo! ¡Y el interente de los luchadores! ¡Miedo! ¡Prenta el santo! ¡Miedo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Karisiko! 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 ¡Adiós estamos acá! ¡Muy bien, la lista, ¡no! ¡Adiós estamos acá! ¡Adiós estamos acá! ¡Horra, carístico! ¡Qué tal, piscuit! ¡Carístico, cuidado! ¡Adiós estamos acá! ¡Duro! 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 ¡A huevo, puto! ¡Esto aumenta! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Lana! ¡Ahí está el lucero! ¡Ahí está el lucero! ¡Bien! 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 ¿Adiós estamos acá! Aguanta wey ¡Aquanta, mi tía! ¡Pero, te pinche, te piteño! ¡Mamame, mami, tío! ¡Opera! ¡Pero espérale wey! ¡Mi tía, vida! ¡Mamame, tía! ¡Mamame, tía! En el piso, señor! ¡Ni paro! 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 ¡No me pasen! ¡Súbelos arriba, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Cala gente, por favor! ¡Carístico! 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 ¡Ahí llegó la silla! ¡Ahí está, está cumpliendo! ¡Ahí está, está cumpliendo! ¡Carístico es froto, güey! ¡Está cumpliendo! ¡Ahí llegó la silla! ¡No! Ya vale más mi brazo, ¿verdad? ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Vamos a ponerlo ahí, güey! ¡Uno! ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va, güey! ¡Sorical! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! ¡Corístico! ¡Eh! ¡Ya, carístico! Me va. ¡Pultoooooh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la mística! ¡Aquí está la mística! ¡Con la silla! ¡Venga papá! ¡Venga! ¡Venga la silla! ¡Con 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 la! ¡Con la silla! ¡Con la silla! ¡Con la silla! ¡En 3! ¡ 3! ¡Venga papá! ¡Felicito! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Eeeeh! 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 ¡Qué tuve! ¡Bien! ¡Estás en la cabeza! ¡Escasos no te quieren, está ya! ¡Héjame, sigo, levantes! ¡Yo quiero cajajo! Yo quiero cajajo, ya wey. ¡Me he puesto! Daniel. ¡Bárense, bárensele! Les pido los pasados. ¡G tunele, peru 안돼! Estás con nueve. Tenés en serio la tienza. ¡Shitra! Audio mindfulness. pa litrosu. あと tres. Opusionar la mesa. Pa chidra, acaba. ¡Galá gustan! ¡Galá gustan! ¡Galá gustan! ¡Galá gustan! ¡Galá gustan! ¿Van? ¡Van a botada ahí! ¡Dala, dule! ¡Dala, ayuda! ¡Dala, ayuda! ¡Dala, ayuda! ¡Dala, güey! ¡Toma mis sillas, ¿dala? ¡Dala, güey! ¡Levanta! 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 ¡Bájate de Riz! 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 ¡Bájate de R ¡Sale el disco! ¡Ya vamos a hacer! ¡Gracias! 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 No ¡Gracias! ¡Una moneda por pegar mis pies! ¡Una moneda! ¡Una moneda por pegar mis pies! ¡Fiesta de cero! ¡Bien! ¡Viva el pentagón! ¡Oferta! ¡Cero! ¡Miedo! ¡Abre escenario! ¡Buenas noches, Desculpa! ¡Buenas noches, Desculpa! Mira Peita, a mí siempre me ha gustado enfrentarme a lo mejor que tiene la lucha libre y hoy no le gané a cualquiera, hoy le gané a uno de los grandes. Así es, como tú lo dices, ahora el pez acaba de morir por su propia boca. Tú me dijiste que mi pinche llavecita pedora, pues esta noche, esta noche, esa llavecita pedora me dio increíble. Ahora empieza una rivalidad que no pienso dejar por nada, porque me gusta enfrentarme a lo mejor. Y hoy, este auditorio se dio cuenta que me gusta partirme a la madre. Y por esta gente, por esta gente, soy capaz de jugarme aquí en Tijuana, mi máscara contra tu máscara. Qué bien, qué bien que ya entendiste que afuera de la arena México, te tienes que romper la madre, cabrón. Eso era agosto. Y sí, lo dije y lo sostengo. Hoy en día, ya no engañas a esta gente con tu pinche llavecita pedora, güey. Está bien, hoy me sorprendiste y la alcanzaste a aplicar. Pero te voy a decir una cosa, Tijuana es mi casa y aquí en Tijuana, pido y en circo una revancha. Tú y yo, pero en super liber, cabrón. No existe referis, que el condeo sea cualquier parte del auditorio. Eso es lo que esta gente quiere leer, cosas diferentes. Y aquí en Tijuana, yo me encargo de dárselas. Así es, que si aceptas, que el promotor se comprometa a una revancha, sí o no. Y sabes por qué, porque yo soy meta, el saldo Diego. Y la venta, así como tú dices, es el venta, cero miedo. Ok. Y la venta, aquí, en Tijuana o donde sea, el promotor no manda, la que manda es toda esta gente. Y como dices, me tengo, que partir la madre, me la voy a partir y a mí no me gusta pedir permiso. Ahorita mismo, una querida más. ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Rísica! ¡Ah! ¡Rísica! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Y겠어요! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!